Ay, pareces lleves, pareces lleves, ay, que pasa chavales, eh, bueno, a lo que iba, hoy vamos a imitar a un peruano y a gitanos en chistes, así que, sin más rodeos, el peruano, también, explicaros, el peruano es un prototipo de amigo que tengo que no es peruano peruano, pero sí que tiene una peculiaridad, acepto, que me hace muchísima gracia, muchísima. Bueno, os cuento, estábamos en clase un día, de verdad, y le dice la profesora al alumno, el peruano, perdona, y no me digas por qué, pero reacciona de esta manera, ¿qué dices? ¿pero qué dices? ¿me dices a mí? ¿eh? ¿eso qué es? ¿eh? ¿me está paseando? ¿me está paseando? Claro, la profesora le dijo, pero vamos, pero no, pero no, pero ¿qué dices aún? ¿pero qué dices ahora? ¿eh? ¿qué es eso? a ver, ¿qué es eso? ¿eh? ¿a mí me dices ya? ¿me dices a mí? ¿me está paseando o qué? Claro, luego, al minuto o así, le dijimos, que joder, que se refería a la hora, y dijo, ah, pues no sé, pues no sabía, pues no entendí, ¿qué pasa? ¿eh? pues no entendí, no sé, ¿qué pasa? pues no entendí. Espero que os haya gustado el peruano, aunque ya sabéis que no es peruano peruano, pero vamos, que lo veis a él, veis esto, y es igual, ¿eh? así os lo digo, pasó de verdad, también, también les he de deciroslo. Ahora voy a los gitanos, a los chistes de gitanos, van a ser dos, si queréis más, ya veré, ya veré, si queréis más, pero vamos, que van a ser dos solos por ahora, a jugar, a jugar, así, ¿ready? ¿ready? Dos gitanos, un padre y un hijo, entran al decalón, y le dice el hijo al padre, ay, papá, yo quiero el chándalo de natal, y el padre le suelta, ay, hijo, tú lo que quieres es mañador, dos gitanos jugando al ajedrez, y le dicen un a otro, jaque mate con el caballo, y el otro le dice, jaque mate tú con la bragoneta.